Muy buenas, soy Ojeta07 de Gamer. Voy a enseñar este video de Minecraft en la vida real. Me voy a hacer una sopa de setas riquísima. ¡Wow! ¡Qué pedazo de casa se ha hecho este! Pues ahora me voy a hacer una mejor y más grande. ¡Al lado suyo! Necesito un árbol. ¡Madera, madera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Oh! ¡Oh! Ven, vaquita. Vaquita. Vas a ser mi almuerzo. ¡Eh! ¿Qué cojones estás haciendo a los animales? Nada, solo quería acariciarlas. Acariciarlas, gañal. Y te he visto que tienes un mechero ahí escondidico, ¿eh? Acariciarte o te voy a acariciar yo los cojones con este palo. Con amenazas a mí te vas a cagar. ¿Qué has dicho? Eh, nada, nada. ¡Mierda, mierda! ¡Qué me ha hecho, puta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Amenazas a mí! ¡Ay! ¡Joder, qué hambre! Pero esta vez pasó de vacas. Es insensato seguro que lleva comida. ¡No, madre, ya que te quedaré conmigo en tu vida! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Mierda, pollo! A ver, la última vez que comí el pollo crudo pilló una intoxicación de tres pares de cojones. Tengo que cocinarlo. Pero no me queda carbón. ¡Adiós! ¿Tú lo tienes todo también? Sí, yo creo que ya está todo. ¿Pero qué haces? ¿Quién coño eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Eh, me han mandado teleport. ¿Qué teleportiquio haces? Fuera de aquí, ahora mismo llamo a la policía. Bueno, vale ya de gilipolleces. Solo quiero cocinar este pollo. ¿Es tanto pedir? ¿Vosotros sabéis lo que es ganarse la vida en el modo supervivencia? ¿Qué coño vais a saber, pijos del modo creativo? ¡Me dais asco! ¡Joder! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Ah! ¡Una serpiente! ¡Dios! ¡Ah! ¡Me ha mordido! ¡Me ha mordido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios no! Esto está casi ya, ¿vale? Ahora me voy. ¿Qué coño? ¿Habéis llevado a la policía? ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Quema! 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 ¡Mierda! 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 ¡Otra serpiente! ¡Esta vez sí que no me pillas, cabrona! ¿Dónde estás? ¡Alta! Bueno, amigos, a mí me ha visto este vídeo. Suscríbanse a Raúl Sánchez y a Diego Montero. Y adiós.